titulares presidente abinader vicepresidenta peña y ministro viso no visitan casa brugal mickey philip morris trabajarán juntos contra el comercio ilícito ministro viso no entrega al presidente abinader propuesta para el relanzamiento de la industria del tabaco e industria y comercio y cámara americana se unen para ubicar a la república dominicana como destino logístico y de servicios este es el resumen informativo de la semana del 3 al 11 de octubre iniciamos en puerto plata con el interés de acelerar la reactivación económica del país y ofrecer el respaldo del órgano regulador de las industrias a los sectores productivos el ministro y toviso no acompañó al presidente de la república durante un recorrido por las instalaciones de casa brugal ubicada en esa provincia la visita forma parte de las acciones que desarrolla el gobierno para completar la meta de 600 mil nuevos empleos relanzar el sector industrial motorizar la productividad y fuentes de ingresos posterior a la crisis generada por la pandemia del kobe 19 en el recorrido también participaron la vicepresidenta de la república raquel peña el ministro administrativo de la presidencia jose ignacio paliza ejecutivo se la afirma brugal y desde el ministerio de industria comercio y mi pymes además del ministro viso no el viceministro de desarrollo industrial fantino polanco en respuesta al compromiso de enfrentar de manera decidida el comercio ilícito el ministerio de industria comercio y mi pymes y la empresa philip morris dominicana aún en esfuerzos para combatir el contrabando en productos derivados del tabaco y mitigar el impacto negativo en esa actividad comercial a través de un acuerdo de cooperación se procura incorporar iniciativas orientadas a desarrollar la capacidad técnica instalada y capacitaciones basadas en prácticas eficientes para combatir el comercio ilícito la idea es dar a conocer las confiscaciones de producto de tabaco ilícito para desalentar futuras importaciones tránsito o venta y fomentar la cooperación logística y económica agradecer a pili morris su atención su apoyo interinstitucional para que la república dominicana pueda realmente garantizar el combate al flagelo de los ilícitos que es tan importante para cualquier país tener bajo control la república dominicana en este momento se encuentra en la posición 71 de 84 y nosotros tenemos que mejorar y ese es un reto que tenemos que hacerlo en conjunto y más con el expertise conocimiento de compañía que tienen posicionamiento en el mercado global y que pueden tener la experiencia y además de eso el apoyo en otros países para nosotros avanzar lo más rápido posible en este flagelo que impacta no solamente las recaudaciones sino la posibilidad de expansión de negocio y de trabajo para los dominicanos en la república dominicana nosotros más que comprometidos con el país y con el ministerio también en la calidad de cualquier apoyo que podamos darle este el inicio de ese apoyo creo que hemos discutido bastante sobre cómo nos afecta el producto ilícito en la calle cómo ha sido ese impacto en años anteriores como entendemos que con acuerdo de colaboración como esta lo podemos reducir nosotros confiamos y creemos en el país así como la empresa internacional cree en el talento dominicano como tú te acabas mencionar y nos tiene a nosotros aquí nosotros hacemos el mismo compromiso en devolver lo más que se pueda al país le agradecemos por por tenernos aquí y como dije anteriormente este es el inicio de muchas más cosas pero podemos verlo pronto con mejores resultados cambiamos de tema y es que el ministro de industria comercio y mi pymes y toviso no evaluó y sometió el consenso de la comisión para el relanzamiento del sector tabaco la propuesta entregada al presidente luis abinader con la que se busca relanzar el sector tabaquero y convertirlo en marca país la evaluación de los trabajos es la segunda reunión del consejo y se incluyó como tema el financiamiento y la reducción de los impuestos para ser más competitivos además el comercio internacional el encadenamiento productivo y las regulaciones anti tabaco la propuesta incluye declarar el cigarro como patrimonio cultural de la república dominicana y en alianza con el mirex y el centro de exportación se procurará la identificación de nuevos mercados y a través de un memorando de entendimiento suscrito entre el ministerio y la cámara americana de comercio se asumió el compromiso de trabajar en conjunto para posicionar el país como destino logístico y de servicios con estrategias de promoción con el fin de que empresas estadounidenses se instalen en el país el memorándum de entendimiento también siente a las bases para que ambas instituciones promuevan en el país planes proyectos y políticas públicas que ayuden al desarrollo de una economía y cultura digital no excluyente y sostenible viso no calificó la firma del memorándum como una real alianza público-privada y señaló que a través del acuerdo se persigue crear una sinergia de trabajo y lograr objetivos comunes así como la articulación de buenas prácticas para prevenir el comercio ilícito y fomentar el avance del comercio interior y exterior la firma del acuerdo se realizó en la sede del ministerio y estuvieron presentes parte de la directiva de la amshadiar así como los viceministros del mi carlos flaquer de zonas francas y vilma armaje de comercio exterior ¿Qué mejor que la cámara americana del comercio para nosotros poder seguir con una media de trabajo con el mismo objetivo? Así que cuente con nosotros 100% con las puertas abiertas porque nosotros podamos colaborar en lo que podamos participar en lo que podamos hacer juntos y esperamos ustedes también que cuando nosotros necesitemos algún tipo de opinión de asesoramiento de participación que ya muchos de ustedes como socios y como instituciones en las que participan como es el caso de Roberto y de David ya no están dando algún tipo de apoyo para modernizarnos para transparentarnos, para que pueda ser una institución más amigable y confiable dentro de la burocracia pública. Es importante que tenemos que reconstruirla yo creo que es un trabajo de todos y es a la voluntad, no solamente del presidente también de nosotros ahora en el municipio. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES somos mucho más. Comercio y MIPIMES